Aleluya, Glow to God, José 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 López, Aleluya, Glow to God, Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, Aleluya, el versículo 11, Glorio de Dios. Amigos, desde ayer estamos hablando sobre la oveja, anoche cuando estaba en mi hogar, pues, la razón que yo le estaba preguntando al pastor, que quien iba a predicar hoy, porque me gusta también saber, verdad, quien va a predicar, pero no era porque yo quería predicar, sino era que yo me gozo, cuando el hermano Helio, el hermano Helmo, pues, traje su mensaje, y por eso fue que yo pregunté, pero el pastor me dijo, que usted fue, yo le dije, Glorio de Dios, y dice así, con la bendición del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, Amén. Y dice así, con la bendición del Padre, la del Hijo, y Espíritu Santo, Amén. Glorio a Dios, mejor, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, ¿qué os parece si un hombre tiene cien ovejas? Y dice, descarría una de ellas, no deja los veinte y nueve, y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Repito nuevamente el once. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Nuestro pastor, le dice el hermano Helmo. Glorio a Dios, Padre Celestial. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra que ha sido elegida, pidiéndote en este momento, Padre Santo, que haga efecto a las almas aquí presentes, Dios mío, y que seamos oídores de ellas siempre, Señor. Guárdanos y protégenos de todo mal, Señor, cúbrenos. Cuídanos, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Bendice las almas en este lugar, Padre, que podamos crecer por tu palabra santa, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Se pueden sentar, pero no sienten la alabanza. Gloria a Dios. Si vemos en el capítulo 53 de Isaías, donde dice, todos nosotros nos descadeamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová calcó en él el pecado de todos nosotros. Yo me imagino que aquí todos nosotros venimos de un mundo donde fuimos lastimados, donde a esa oveja le quebraron la piernita, una patita. Puede ser que esa ovejita esté con psiquiatrisis en su corazón, y venimos buscando refugio. Van a los santeros, van a toda clase de religiones, buscando un alivio y algo que llene su hogar, que es nuestro corazón. Pero ¿saben algo, hermano? Que no es la casa que tú tengas que te va a dar la felicidad. No es el mejor carro que tú tengas. Si no es ir más allá, donde Dios quiere que nosotros vayamos a buscar la felicidad. A veces lo buscamos en placeres, en mujeres, o en hombres, o en drogas, o en el vicio para llenar este vacío. Pero solamente una persona puede llenar este vacío. Que no puede ser su hijo, que no puede ser su marido, que no puede ser nadie, solamente Dios es el que llena ese vacío. Y cuando Él llena ese vacío, todo es color de rosa. Porque yo le digo al Señor todos los días, Señor, enséñame a enamorarme más de ti. Porque cuando nos enamoramos más de ti y te ponemos en fiel a ti, ponemos en fiel al hermano. Pero ¿qué pasa con algunos hermanos? Dentro del pueblo de Dios no hay esa unidad. Y más se ve, más se ve lo de afuera, porque se está leyendo, está contento, viste bien. Aleluya. Pero ¿sabes qué? You can't take it on your jump. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo llene ese vacío, tú vas a ver todo distinto. Pero cuando tú llegas a la casa de Dios, dile al Señor, Señor, demuéstrame cómo está esta oveja. Gloria a Dios. Porque si tú cuidas esa oveja, pues entonces tú la tratas con ese amor, tienes herida. Pero ¿qué pasa? Que hay pastores que quieren ver un templo lleno, lleno de tanta gente. pero estará aquí Dios. Porque tú, tú, actor, y yo somos responsables de cómo salgamos de este culto. Porque no ven a decirle, el culto estuvo así mal. Porque si tú viniste solamente para mirar el hermano, para mirar cómo tocamos, cómo cantamos, eso no te va a llenar. Pero si tú le dices, Señor, yo necesito que tú te cures de herida. La razón que yo le digo esto es porque yo fui también herida por varios pastores. Cuando antes de yo pastarme de los caminos del Señor, yo era una oveja manza. Me sometí a Dios y luego me lo fue. Pero no todo el mundo Dios llama pactonado. Porque pactonado se conoce ¿cómo? Cuando está la necesidad del hermano. No importa que sea una persona que no le esté sirviendo al Señor, si hay una necesidad, suple. O yo mando nada más que supiera, no lo solamente lo de uno. Gloria a Dios. Y para mi entendimiento yo le decía, Dios mío, mi abuela acabó de morir. Hoy ella hubiera cumplido 89. Y yo estaba triste. Y si yo le estaba sirviendo a la señora porque esa vieja me enseñó lo que es que a mí no servir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando un ser querido o una oveja en el camino está hambriento de recibir ese amor? Alguien que venga y déjame curarle esta patita. Porque yo no sé si a ustedes le ha pasado pero hay animales a veces que están copiados y uno quisiera rápido vendarle la patita, uno se conmude. Imagínate, un nuevo animal, imagínate como un ser humano. Y yo le decía al Señor, al Señor, la persona que me estaba liando, tú te la llevaste. Yo no pude tener amiga, yo no pude tener, como se dice, amistad, eso de venir a mi casa. Venían amigos porque mi abuela siempre me decía yo no quiero que tú tengas amiga, quiero que tengas amigos. ¿Por qué? Y eso me ayudó a mí mantenerme en un nivel. Pero ¿qué pasó cuando esta vida espiritual comenzó a bajar? Que esta oveja te estaba cojeando. y viene donde el pastor y le dice, pastor, yo necesito un curso en mi hogar. Y el que era mi esposo, como tenía amigos, él bebía y yo no quería nada de eso en la casa porque como ya yo estaba, porque el enemigo sabe por dónde va a atacar a uno. Conoce nuestras debilidades. Cuando ve que uno no está hablando, pues viene y ahí como que te dice, esto es lo que dijo. Yo le dije, señor, en tu mamá estoy. Voy a hacer, por segunda vez voy a ir donde el pastor. El pastor, necesito un curso en mi hogar. Mi vida espiritual está cubriendo peligro. Y es como si estuvieran hablando, hermano, sinceramente, a los atentos. Yo dije, pues si los míos que él es pueblo de Dios, que son mis hermanos, no me dan la mano cuando lo necesito, ¿qué yo hago? Comencé ahí a hundirme más en el pecado. Y en el pecado. Y a verle, hermano, si me veía por allá, porque ya yo no estaba yendo a la iglesia, es rápido de llamar. Hermano, porque usted no me escuto. Le pasa algo. A veces pasan las semanas. Y lo digo porque yo vivo de una asamblea delante. y el pastor a veces tiene personas que llamen porque no todo lo ve el pastor. Hay a veces que nosotros que estamos aquí sentados podemos ver. Pero a veces el pastor no puede ver todo lo que está pasando. ¿Y quién falta? Y yo decía, Señor, ayúdame. Mi vieja me enseñó esto. Me enseñó a caminar por aquí. Hacer lo bueno ante tu presencia, pero yo no siento deseo de orar. Porque lo primero que el enemigo hace es que te quite el deseo de orar. Y si ayunaba, te quite el deseo de ayunar también. Y yo veía cuando caminaba por la calle, cogiendo, veía un hermano por allá y yo decía, Señor, si tú le dí la palabra de ese hermano para que me hablara a mí. Entonces, ¿no? ¿Qué hacían? Cruzaban para el otro lado de la calle. Y siempre profecía que iban y profecía que venían. Profecía que iban y venían. Y me tenían turbada porque el enemigo supo hacer de la suya. Yo le dije Dios mío, tú vas a tener que hacer algo porque ya yo no quiero ir a la iglesia ni nada. Yo paso por el lado de los hermanos, nos saludan a uno, miran como a uno como si no lo conocieran antes. Dejé de ir a la iglesia. Y yo buscaba por el gatito donde los ancianos de la iglesia pero tampoco los ancianos de la iglesia me tenía en mi lado. Pero qué lindo cuando el poder de Dios entre en la vida del hombre porque él conoce nuestro pensamiento. Él conoce lo que hay en tu corazón ahora mismo. Está hablando de lo que yo quiero hacer para Dios. Dios sabe lo que quiere trabajar para Dios pero sabe que aprende no depender de nadie porque a veces no queremos hacer física. ¿Por qué? No, porque el hermano no me acompaña. Mira, yo te llamo a ti. A cada uno distinto. Dios nos ha dado un ministerio y ese ministerio tenemos que llevarlo a cabo que el diablo no quiera. Porque ahora mismo el pastor estaba cumplido así de eso está la obra. y yo le he dicho aguántate ahí y ya que iba a hacer alegría Dios mío esta obra es tuya y yo lloraba de noche y le decía Dios mío no hay nadie ¿qué pasa? Yo enviaba a profetas que iba a traer gente venía a la iglesia se llenaba un día después dejaban de venir. pero yo me mantuve en ese mensaje en esa profecía ¿por qué? porque tan pronto Dios me la probó con la palabra y si Dios lo comprobó y lo afirmó con su palabra quién soy yo para decir que eso no fue de Dios y Dios dijo que iba a traer una parejita a esta iglesia que le iba a dar la mano nosotros pensando que era nuestra mitad de nuestro hermano Eli y Eli pensábamos porque ellos fueron uno de los primeros que comenzaron aquí pero a él llegar yo pensaba que era él pero que entonces cuando yo vi el hermano Eli que llegó ese hermano de aquí y se sentó ahí su esposa yo estaba fijando desde mi corazón que era él yo no sé algo me decía ellos se van a quedar aquí pero también yo me regaló que venían con herida porque a veces tú ves a la persona fidiéndose pero no es todo es como el payaso que se ríe cuando está la gente hace reír a todo el mundo pero cuando está sola ahí que se llaman y a pedir a Dios y por el malo ellos están viniendo poquito a poquito y a esta iglesia cruzando el desierto que significa que iglesia cruzando el desierto porque nosotros venimos de ese mundo cruzando día tras día es como una escalera que nosotros subimos un calor en el primer día pues yo me imagino el hermano caminando dos o tres de dos por la iglesia ay Dios mío quiero hacer esto vale señor quiero hacer aquello y la otra persona señor úsame como tú quieras porque a veces creemos que cogiendo a la prisa vamos a sacar algo lo que hacemos es que topezamos y caemos no miramos para donde vamos a caer es como cuando usted está caminando en la calle que usted camina tan rápido porque va a su trabajo y no mira bien y se cae a lo mejor había un huequito se le esta cosa se le metió ahí o o piso algo que regaló pero cuando uno va a pasito de Dios sabemos que pronto sonará la trompeta sabemos que el diablo quiere abrazar con todo el mundo sabemos que él quiere tranguchar los matrimonios porque se mete por ahí la familia ¿por qué? porque Dios vino a unir la familia no a separar la familia y hay a veces que nos encontramos tan heridos tan tan rebeldías que yo voy y dice yo hasta aquí yo no vuelvo a la iglesia yo voy a hacer lo que me da la gana y toda esa gente que están hablando especialmente mi familia yo les voy a hacer comerse todas las palabras que me he dicho ahí me cejé en un cuarto tenía los tres niños pequeños yo seguía con el hermano escuchando este testimonio pero Dios quiere ir los heridos me metí en mi cuarto por eso que cuando nosotros hablamos con nuestra boca vamos a meditar bien antes de abrir la boca porque yo no sabía lo que era ir a un centro de perifista yo lo único que hice y me metí en ese cuarto cogido botella de alcohol el humo de la marihuana lo dije que flor cogí una piedra y yo le decía al diablo yo quiero que me ponga el corazón así como esa piedra ¿sabes qué? que lo que yo dije el diablo lo oyó y así mismo fue cuando yo salí de mi cuarto mi hija mayor salió cogiendo para la cocina y ella va donde el pai y le dice papi la que está allá adentro no es mami esa es la mami ¿por qué? porque ya yo le he entregado mi cuerpo mi mente mis hijos y esos son consecuencias del pecado porque ahora mis hijos están donde están rebeldes no le quieren servir a Dios ¿por qué? pues yo tomaba decisiones en mi vida que creía que iba a ser para bien y no era para bien a mí me veía la muerte y me decía tú puedes matar a cualquiera tú puedes matar a cualquiera y nadie dice que fuiste tú porque tú cambias mi hija conocía las siete lenguajes que salían por mi boca de siete años ella era de desperté pero al mismo tiempo ella lloraba noche la noche que quería ir a la iglesia a veces yo iba a tapar por eso yo iba a ir cuando estaba pequeña estaba atacando que fueran a la iglesia y a una no quiere ir a la casa a mi Dios pero yo no puedo sentir triste cuando me estoy sentiendo a Dios al contrario yo me arriesgo porque mis hijos son promesas de Dios vuestros hijos son promesas de Dios y están ahí para llegar pero qué pasa somos padres y a veces queremos arreglar un problema que nuestros hijos también que hagan las cosas que nosotros hacia pues yo le doy libertad a mis hijos como lo digo pero todos mis hijos no hicieron como dice yo que yo me supe guardar hasta el matrimonio yo me guardé hasta el matrimonio ¿por qué? porque es cuando usted le da una confianza a una persona le confiesa algo esa persona no se pierde el gallaguita no le dice nada tú puedes seguir confiando en esa persona pero cuando tú le dices algo a una persona y de momento solamente a esa persona le hicieron y así pasó mis hijos mis hijos se sintieron tan de otro mundo ellos decían yo no quiero servirle a Dios mi hijo le servía al Señor y era una cosa bien fea que había en mi hogar porque después que uno viene al Señor que Dios cura todas esas heridas y quita y ya estamos restaurados por eso el mensaje de hoy se titula la oveja va a ser restaurada díganle a sus hermanos que están en su lado y díganle la oveja está restaurada ¿por qué? porque venimos donde la presencia de Dios